Alguien le puede dar un grito de júbilo Arávales, gózate Levanten su voz con nosotros, sigan las fuertes Bendita, bendita Bendita Trini Bendita, bendita Bendita Trinidad Bendita, bendita Bendita Trinidad Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame, te lo pido por favor Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame, te lo pido por favor No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvación No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame Si Cristo vive en ti, caráldame A ver, solamente usted, díganselo fuerte Maravilloso Jesús Maravilloso Maravilloso Jesús Dígale fuerte Sin ti no Sin ti Guárdame Dile sin ti Sin ti no Sin ti no puedo vivir Guárdame Con el corazón humillado, dile fuerte No sé qué haría sin ti Tú eres mi luz Fuerte No sé qué haría Guárdame Más fuerte No sé qué haría Tú eres mi luz Mi salvador No sé qué haría sin ti Guárdame Levántame Levantame 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 Grito de victoria No sé qué haría sin ti Perfecto de victoria Que el sol Está muerto En la paz Well, yo no sé cuánto Tienes lacro La paz Si Cristo vive En mi, dile fuerte ¿Cómo no voy a danzar? ¿Cómo no voy a danzar? Si crees que vive en mi ¿Cómo no voy a danzar? Remolíñando 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 Voy a danzar Remolíñando 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 Voy a cantar Si Rey David danzó ¿Cómo? ¿Cómo no voy a danzar? ¿Cómo no voy a danzar? Si Rey David danzó ¿Cómo no voy a danzar? Tomado de las manos Unidos como el mar Vamos, vamos, vamos Vamos a danzar Tomado de las manos Unidos como el mar Vamos, vamos, vamos Vamos a cantar ¡Alá, vale! ¡Gózate! A ver Bendita, bendita Bendita Trinidad Bendita, bendita Bendita Trinidad Bendita, bendita Bendita Trinidad Si Cristo vive en mí ¿Cómo no voy a danzar? ¿Cómo no voy a danzar? Si Cristo vive en mí ¿Cómo no voy a danzar? ¡Fuerte! Adiós Remolíñando 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 Voy a danzar Remolíñando 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 Voy a cantar Díselo Si Rey David danzó, ¿cómo no voy a danzar? Si Rey David danzó, ¿cómo no voy a danzar? Toma los demás manos unidos como el mar Vamos, 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 vamos a danzar Toma los demás manos unidos como el mar Vamos, 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 vamos a cantar Alguien le puede dar un grito de jubilón Quiero verlo gozarse en la presencia del Señor Levanta su voz con nosotros, diga la muerte Y a mi vida, y a su nombre Él me salvó, Él me rescató Él mi vida cambió, aquí estoy Él me salvó, Él me levantó Él me salvó, Él me rescató Y mi vida cambió, aquí estoy Ahora quiero verlo saltar, a ver saltar Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Ahora lo vamos a hacer más rápido Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita Es un grito de jubilón Bien fuerte La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy fuerte Él me salvó Él me rescató Y mi vida cambió Y aquí estoy Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita Con libertad Ahora más rápido Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita Con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita ¡Libertad! Y ahora una vez más Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita ¡Libertad! Y ahora salta, salta, salta Y ahora corre, corre, corre Y ahora grita, grita ¡Libertad! Ahora va rápido Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita Y grita con libertad Y ahora salta, 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 salta Y ahora corre, 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 corre Y ahora grita, grita con libertad Dale un fuerte aplauso al rey de reyes Y ahora grita con libertad